No puedes parar, se encendió la discoteca Te quiero invitar, te quiero invitar Te quiero invitar, vamos a celebrar Tremenda fiesta, tremendo party Tremendo ambiente, baila y no pare Tremenda fiesta, tremendo party Tremendo ambiente, baila y no pare Te tiene movimiento sexy, te mueve la cintura con tremenda sabrosura En la fiesta tú te vuelves loca, la cintura se te parte y tu cuerpo explota Es que ella te queda en fin, mueve su cuerpo hasta el fin Ella se descontrola, en la pista baila sola Y en la noche ella se pierde, sé que la fiesta me envuelve Ella le da con todo, con todo Sigue brillando y que no pare, que no Ven conmigo a bailar, ven, no me hagas esperar No vas a demostrar que no puedes parar Se encendió la discoteca Te quiero invitar, te quiero invitar Te quiero invitar, vamos a celebrar Tremendo ambiente, baila y no pare